watching rats aquí encontramos un arbolito bien perro que parece un pinche ojo ojo de tigre pero parecen como si fueran de la película depredador también chingonas están ahí colgando como si fueran florence para que se chequen el ojo esta madre vale 169.99 a la fecha de hoy está bien curada si alguien le interesa nunca había visto este arbol antes